Bueno mi gente, y seguimos nuestra ruta Dejamos el Santorini Colombiano El Doradal Para dirigirnos hacia la Hacienda Nápoles El Parque Climático Hacienda Nápoles Les cuento que esta ciudad si que me gustó Un lugar a visitar en Antioquia El Doradal Tiene muchísimas opciones Pero seguimos nuestra ruta No olvides suscribirse al canal Denle like y comparta el video Bueno mi gente Segunda parte del paseo voy aquí a Puerto Climpo Que es Doradal realmente Y es la Hacienda Nápoles Como podemos ver la han convertido en un parque temático increíble Y hay que entrar Hay que entrar el El tiquete más económico Salen 54.500 Y queremos ir a ver lo que es el museo Pero aquí está la nueva entrada Pero aquí está la nueva entrada Hay restaurantes Por ahora Porque la vamos a pasar un día muy agradable hoy Que es viernes Junio 23 del 2022 Y vamos a estar pasando por mi bella Colombia Hoy desde el Doradal No olvides suscribirse al canal Dale like y comente Para que los videos se hagan un poquitico Y me ayuden a mi a crecer en mi canal Un abrazo desde aquí Desde el parque temático Hacienda Nápoles Hacienda Nápoles Hacienda Nápoles Hacienda Nápoles Hacienda Nápoles Hacienda Nápoles Y artículos Hacienda Nápoles Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscríbete a mi canal. Dale like. Comenta en el video. Si te gusta. Y que siga creciendo el canal. De eso se trata. Para la gente de bien que había estado trabajando duro y honradamente en sus cercanías. Pues la Hacienda Labores solo quedó como un lugar de paso. Esta soledad. Esta soledad y abandono duró algo más de 20 años hasta que el estado logró hacerse definitivamente con la propiedad. Pero no pudo resolver el problema de invasión. Con esto no tengo nada más que decir. Que viva Colombia. Que orgullo. Parque temático Hacienda Anápolis. Venga y visite. La verdad que está muy lindo. A pesar de su historia ahora han hecho muchos estudios de fauna, aflora y lo han conservado como debe ser. De la manera que debe ser. Como Dios manda. Parque temático Hacienda Anápolis. El chico. Teo como Dios manda. Mi majestad. La verdad que está valve en contra delflor. El chico. Las ruedas en contra de la cub испets. Y debajo de la cabina. El chico. El chico. El chico. El chico. El chico. El chico. ¿Qué tal? Estamos reportando salida de la hacienda Nápoles rumbo a Curití. Saludos. Al evento del octavo nacional de Colombia. Mejor país para visitar. Venga, venga. Bueno, mi gente, estamos aquí reportando salida de la hacienda Nápoles. Nos vamos hasta el Hotel Cede para ir a hacer karaoke hoy porque lo que vinimos fue a rodar, a vivir y a gozar. Así que ahí seguimos reportando salida. Llegamos tipo 9 y media de la noche. Vamos a darle hasta allá. Vamos a rodar con todos. Los mexicanos, los colombianos y desde aquí de Orlando. Un saludo para todos. ¡Saludos!